Desde Alcorcón, Madrid FranMazTV Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Bien! A ver, ¿los chicos se han portado bien con las chicas? ¡Bien! En este día tan especial ¿Sí? Vale No sé, ya, ¿eh? Si estuviésemos en el salón de casa Bueno, Víctor Perrajo Llamado el cien pies Si sois capaces de ver la velocidad de sus dedos Os invito luego a un poco Toca por diez Es un gran músico Madreleño Y le hacemos un buen tamper Madreleño valenciano ¿Verdad? Fantástico Bueno, que lo paséis muy bien esta tarde Que os quiero cantar canciones muy bonitas Quiero agradecer a Radio Sol Pues la invitación El apoyo de ellos siempre A la música española A la música romántica sobre todo Participar en esta gala benéfica Y siempre que pueda lo haré Si tenemos ese Yo tengo Al menos Esa suerte de poder Poder ayudar Alguna persona Con mi voz Con mi música Pues la verdad que lo agradezco muchísimo Porque es un premio que Dios me ha dado Que me ha dado la vida Y que con ello estoy muy agradecido Y de alguna forma Siempre, siempre Me estaré Donde me necesitéis Muchas gracias Muchas gracias y pasamos muy bien Alguien cantó Y en la oscuridad De pronto comprendí Que mi orgullo fue el que tirió Y no es que sin querer Yo mismo me guié Junto a su lado Y no es que sin querer Cuando perdiste ¡Gracias! 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 Es la canción que llega de París No sé en francés ni qué quiere decir Siempre dije que el tercer y la gente repetí Esto es marifiquen, así se di Y ahora de repetir se marifique Poderte ver un día tu querer Oh la la la, se marifique Poderte amar como pude soñar Oh la la la, se marifique Poderte sentir, distancia al pesado Oh la la, esto es marifique Así se di, y ahora de repetir se marifique ¡Vale! 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 Se marifique ¡Vale! 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 Piensa solo en que este amor brilla aquí otra vez Déjame intentar recobrar tu aire No castigues más mi error y déjame volver 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 ¡Suscríbete al canal!